La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Para esta ocasión nosotros hemos invitado al Ceremio de Horas Públicas Carlos Contreras Oyarzún A quien le damos la cordial bienvenida a nuestro programa Y agradecidos de la presencia suya también en él Por supuesto, puertas abiertas siempre para ello Muchas gracias Francisco, muy buenas noches a toda la provincia de Chiloé Estamos muy contentos de estar acá hoy día compartiendo con ustedes Y en el fondo informando un poco los proyectos que tenemos nosotros como Ministerio de Horas Públicas Y también súper contentos de estar en este segundo programa de ustedes Así que yo creo que vamos a tener una conversación bastante grata Donde podemos aclarar algunas dudas o consultas que tienen respecto a los proyectos Principalmente que nosotros estamos ejecutando en la provincia de Chiloé Y como he conocido por todos, por supuesto, el puente sobre el canal de Chacao Ok, y sobre eso verse un poquitito en esta ocasión el tema Es decir, aspectos técnicos, sociales de la construcción del puente sobre el canal de Chacao Aquel puente que es tan, por así decirlo, incomprendido en algunas esferas de Chiloé Y en algunos lugares del país En donde se dice que habitualmente es una inversión demasiado elevada para la gente de Chiloé Que todavía no existe la rentabilidad social En ese sentido para nosotros tenemos tremendamente claro que es una obra de gran impacto para la economía isleña Respecto de los aspectos técnicos que hacía alusión ¿Nos puede informar algunos de ellos referentes a altura, dimensiones, galibos de navegación, etc? Diferentes términos técnicos que efectivamente pueden ser comprendidos por la teleaudiencia hasta ahora Sí, pero Francisco, bueno, este es un proyecto emblemático, tiene mucha historia Recordemos en el año 2002 el proyecto se empezó a potenciar a través del gobierno de Eduardo Frei Posteriormente se adjudicó el año 2004 y posteriormente se cayó en el 2006 cuando se evaluaron los costos del proyecto En ese periodo eran aproximadamente mil millones de dólares Ahora el proyecto este fue nuevamente puesto sobre la mesa por el presidente Piñera Y nosotros ya contamos, ya tenemos un proyecto que está adjudicado, está licitado Es un proyecto, una obra de ingeniería bastante importante Es una obra de aproximadamente dos kilómetros y medio de doble calzada sobre el canal de Chacao Tiene tres pilas, las pilas son los pilares digamos que soportan el puente Los pilates, claro Los pilates El más alto tiene una altura aproximada de 200 metros Si mirar a lo que es la Torre Titanium en Santiago Que es la que está en el lado de Pargua Tenemos otro pilote que está en la Roca Remolino Que es muy conocida por todo Algunos dicen que gracias a Dios que está en la roca Si no, no se habría podido hacer el puente Bueno, efectivamente la Roca Remolino es una gran ayuda para la ingeniería en este sentido Recordemos que el canal de Chacao tiene aproximadamente 120 metros de profundidad En las partes más hondas Y bueno, la pila que está en el lado de Chacao Esa tiene aproximadamente 157 metros de altura, más o menos ¿Esa va a estar en tierra? Esa está en tierra, en la costa digamos En la costa Esto, recordemos que esta adjudicación consideraba el diseño El diseño del puente y la construcción del puente Por lo tanto, en este momento están en el proceso de diseño Sin embargo, también se están avanzando algunas horas aledañas Como son los accesos al puente Seremi, me podría sacar de una duda El proyecto en sí, ¿cómo se llama? Es decir, es estudio, diseño y construcción del puente O sea, ¿es eso? Claro, normalmente las obras que realiza Vialidad Se hace un diseño Algunas veces se licita el diseño O la ingeniería de talle O la ingeniería de talle Y después se licita la obra En este caso se decidió licitarlo en conjunto En el fondo es como un proyecto ya en mano En donde se fija un monto Que fueron en ese tiempo 350.000 millones de pesos aproximadamente Y la empresa que se lo adjudicó Tiene que correr con el diseño Y con la construcción del puente Por lo tanto, es una obra Seremi, en algún momento Por ejemplo, la información que yo tengo Es que este puente costaría aproximadamente 682 millones de dólares No los 740 que tenía como techo La propuesta ofertada por el gobierno Me llama la atención Porque el año 2006 Este puente De acuerdo a un estudio Que hubo referente A consultoría de la inspección fiscal Se habló de alrededor de 486 millones de dólares Si mal no recuerdo en ese tiempo Para licitarlo con fondos públicos Es decir, la diferencia que se nos produce Entre el costo actual Y el costo que estaba en esa oportunidad No es sustancialmente elevado Que en el fondo En ese tiempo El Estado de Chile Estaba autorizado Para poder endeudarse Hasta 680 millones de dólares Incluso estaban los decretos Las resoluciones del Ministerio de Hacienda Estaba todo completo Y lamentablemente Se nos cayó el puente Porque es un tema Que no queremos nuevamente recordar Yo creo que la audiencia Está conforme con lo de ahora Es decir, queremos mirar para adelante En ese sentido Sí, mira En ese periodo efectivamente Puede ser que Desconozco bien la información anterior Pero el costo final del proyecto Está cerca de los 950 millones de dólares Claro Por lo tanto Cuando se terminó Que el precio era muy elevado Y se decidió en ese tiempo Realizar el plan Chiloé Como una medida de compensación Para la isla Efectivamente Plan que hoy día Todavía estamos ejecutando Y esperamos retomar Porque muchas obras También quedaron ahí En espera En estos últimos años Vamos a hacer el puente Y todavía el plan Chiloé Efectivamente Pero hay que Bueno, hay que ser optimista Porque en el fondo Se obtuvo el doble de recursos Para la isla O sea Originalmente era un puente Que tenía un valor Como medida de mitigación Se hizo un plan Chiloé Que finalmente está saliendo Casi el doble Del costo que se pensó En su momento Y tenemos también El puente sobrecarga de estracado Efectivamente Por lo tanto Es triplicar la inversión En la provincia Por lo tanto Podríamos estar bastante contentos Con la inversión Que está realizando el ministerio En este último periodo ¿Sabe? Seremi le cuento Que los ciudadanos De Chiloé Están muy contentos De que esta obra Realmente se vaya a consolidar Porque efectivamente La inversión Que se nos viene Es altísima Es altísima Para Chiloé Yo creo que hace mucho tiempo Que no se ha sido Una inversión De esta naturaleza En nuestro archipiélago Obviamente hay personas Detractores Que están En contra De que esta obra Se realice En ese sentido Tenemos a las comunidades Huiliches Que han presentado Un recurso de protección En contra De la construcción De este puente Que Naturalmente No sé si Tengo la información Adecuada o no Pero a destiempo Llegaron parece En la presentación En ese sentido Las comunidades Huiliches Fueron consultadas De acuerdo al decreto O al convenio 169 De la OIT ¿Cuál es la información Que usted tiene al respecto? Mira nosotros Asumimos con un Proyecto que ya está Adjudicado Ok Ya Fue una decisión Del gobierno Que las obras Del Ministerio de Aras Públicas Tenían que ser obras Del Estado No obras de gobierno Por lo tanto Tenía que trascender A la administración Que esté de turno Y por lo tanto Nosotros le dimos Continuar a este proyecto Y nos encontramos Que efectivamente Hubo una consulta Indígena No voy a referirme A si fue la óptima Si fue la adecuada Pero se hizo Una consulta Indígena Con una empresa Especialista En estos temas Esa consulta Indígena Está disponible Para la información No quiero Poner a cuestionarme Si fue la adecuada O no fue la adecuada Pero nosotros Estamos con toda la voluntad Para que Buscar las medidas Y acuerdos de mitigación Que tengan que tener Estas comunidades En ese sentido Nosotros Somos un gobierno Que tiene que estar En el terreno Que estamos trabajando Con las comunidades Y tenemos que buscar La solución De algunas comunidades O algunas personas En este caso También los huyiches Que estén disconformes Que nos planteen Las ideas Y tenemos que conversar Para buscar Algunos acuerdos Porque tenemos que pensar En el desarrollo De toda la provincia Efectivamente Bueno El convenio 169 De la OIT Dentro de su articulado Contempla Que las comunidades Huiliche Deben ser consultadas Cuando son mayoría En un territorio Y yo les recuerdo Que acá en Chiloé Las comunidades Huiliche Son el 11% De la población De acuerdo al censo Del año 2002 Que se declararon Propiamente tal Es decir Que tienen Ascendencia indígena El resto Que no declaró Eso Lamentablemente No existe Para el censo Por lo tanto Si ese 11% Es una minería Étnica Dentro de Chiloé Lamentablemente El convenio 169 De la OIT No dice expresamente Que a las minorías Hay que preguntarle Lo que dice Que son a las mayorías Y en este caso La mayoría No se da En el ámbito Censal Del año 2002 Ahora Obviamente Si vamos Desglosando el tema Nos encontramos Que Ancud Tiene También Minoría indígena Por lo tanto Tampoco se puede Aplicar una encuesta En la comuna De Ancud Que es la zona De impacto De uno de los cabezales Del puente En esa misma Circunstancia También se puede Deducir Que en el sector De Pargua No se aplicó Encuesta Por lo tanto Tampoco hay mayoría Indígena Así que en ese sentido El convenio Del 169 De la OIT Aparentemente No ha sido Interpretado bien En alguna circunstancia Por el tema Que es lo que hemos Logrado nosotros Recabar Respecto De la información De esto Lo digo Y lo menciono Exclusivamente Para que las personas En sus casas Puedan Darse cuenta De que no solamente La alternativa Del reclamo A través de la justicia Es válido Y en ese sentido Nos hacemos eco De la oferta Que tiene usted Seremi De decirle a las comunidades Indígenas Que se acerquen A conversar Al Ministerio De Obras Públicas Objeto de poder Ir consolidando Una unidad férrea En torno a lo que es La construcción De esta obra Que dicho sea De paso No tenemos ya Vuelta atrás Una vez que hay Toma de razón De Contraloría Esta obra Ya es un contrato En ejecución De acuerdo al reglamento De contrato De obra pública Bueno Si mira Efectivamente Estas son grandes obras Son Este puente Va a ser uno El número 13 Si no me equivoco Por los vanos La distancia Entre los pilares Más grande del mundo Claro Estamos hablando Que la distancia mayor Va a ser de un kilómetro Kilómetro 200 De doble vía Que va a estar Colgando Pero nosotros Tenemos la convicción De que estos grandes proyectos Tienen también Algunos O ocasionan Algunos problemas A algunas comunidades La doble vía Que hacemos las rutas Siempre los proyectos Que donde hay Mayor inversión Donde hay mucha maquinaria Favorecen Al global Pero también Hay algunos Puntos específicos Donde también Tenemos que reconocer Que se producen Algunos problemas Y en ese sentido Nosotros tenemos Toda la voluntad De la convicción Para trabajar con ellos Entendemos que No podemos dejar De tener un progreso Por ver afectado A algunas personas Que con ellos Nosotros tenemos Que buscar Las medidas de mitigación Y buscar la solución A los problemas específicos Que lo están afectando Efectivamente También traigo a colación Este tema Seremi Porque han aparecido Una serie de volantes Yo no sé Si darle la publicidad Necesaria a eso Pero dentro De esta serie de volantes Hay un montón De ofertas Que O sea Una comparación Hasta cierto punto Odiosa Porque dice Usted Amigo de Chiloé Prefiere 740 millones de dólares Invertido En una cosa O en el puente Y me gustaría Que usted Vaya detallando Un poquitito Cada uno de esos Porque tiene el volante En sus manos Vaya detallando Un poquitito Las obras El Ministerio de Obras Públicas Tengo entendido Que está abordando Este tipo de situaciones Sí Mira Primero Mencionar Y destacar Que El hecho De que haya un puente Sobre el canal De Chacao Una inversión millonaria Una mega obra No implica Que los demás proyectos Se dejen de ejecutar Por lo tanto Cuando se dice Que 740 millones O otra cosa No implica Que si no se vaya a hacer El puente Se vayan a hacer Otras cosas Pero acá Tengo un volante Efectivamente Donde habla De 400 kilómetros De caminos básicos Nosotros en este gobierno Pretendemos Llegar a hacer 450 kilómetros De caminos básicos Habla de 15 rampas Estamos trabajando En una serie De rampas De conectividad Tanto en Chiloé Como en Palena 90 proyectos Agua potable rural Estamos ejecutando Una cantidad importante De proyectos De agua potable rural Para el otro año Tenemos cerca de 18 Solamente Para el próximo año 4 Cefam Hospital base Bueno El hospital base Es algo conocido Muy bien por ustedes Acá en Chiloé 5 costareras nuevas Estamos trabajando En el diseño De costareras nuevas Para Chiloé Terminal portuario De un Chacao No sé si un terminal portuario Pero yo creo que El problema de Chacao Puede ser más Un tema de transporte De las embarcaciones Habría que evaluar Porque también Se compara Con un terminal portuario ¿Ya? Un puente En Canal de Alcagua El otro año Nosotros ya tenemos Para prediseño O El tema del puente Sobre el Canal de Alcagua Estamos trabajando En todos los puntos Que quedaron pendientes Del Plan Chiloé Y el puente Sobre el Canal de Alcagua Es uno de ellos Y habla de 40 kilómetros De doble vía De Chonchi A Mucopulli El tema de la doble vía Por el mismo Incentivo Que a través del puente La misma Como consecuencia De la construcción Del puente Hay interesados Ya en construir Una doble vía Desde Chacao A Chonchi Hay una empresa Interesada La construcción De esta doble vía Pero nos interesa También algo Que está mencionado En el volante Y que definitivamente El Ministerio de Obras Públicas Ya lo está abordando Que es la construcción Del puente Sobre el Canal de Alcagua Yo creo que a la gente Le interesa Conocer Más en profundidad Un poquito Más en profundidad Esa información Efectivamente El otro año Ya se comienza El estudio De diseño De ese De ese viaducto Saremí Mira Lo que tenemos Para el otro año Ya es Iniciar los estudios Del puente Ya Ya Hay que ver Una prefectibilidad La prefectibilidad Correcto Ya Hay muchos Muchos proyectos Que quedaron pendientes Del plan Chiloé Porque recordemos Que el plan Chiloé Era a priori Presidencial En su periodo Claro Ya Cuando la presidenta Michelle Bachelet Dijo Tenemos que hacer Este proyecto Se le dio prioridad Presidencial A todas las obras Que no tenían Rentabilidad social Ya Que son los caminos rurales Caminos básicos Puentes Etcétera Una serie De proyectos Cuando asumió El gobierno Piñera Muchos de ellos Quedaron en espera Porque no tenían Rentabilidad social Por lo tanto Hoy día nosotros Lo estamos retomando Y estamos volviendo A poner estos proyectos Dentro de la cartera Inversiones Ya Por lo tanto El ministro Su compromiso Que hizo acá En Chiloé Fue Volver a ejecutarlo Y en eso Estamos trabajando Ya Fuertemente Ahora Ese estudio De diseño No hay definido Tiempo Ni No hay una fecha De licitación De eso O sea De ese puente De construcción No hay que ver No hay que ver Una prefectibilidad Para ver Cuáles van a ser Los costos Aproximados De inversión Y el medio De financiamiento Después cuando tengamos El monto De inversión Tenemos que buscar El financiamiento Pero lo importante Es que estamos dando El inicio A un proyecto Esperado Claro De todas maneras Pueden pasar muchas cosas Se puede decir El próximo año Pero ya se marca Un hito Cuando tú dices Ya vamos a comenzar A hacer los estudios Por último Para saber cuánto cuesta El puente Seremi Y el Bypass de Castro ¿En qué condiciones está? El Bypass de Castro Debería estar Para licitarse A finales de este año Ya para ejecutarlo El próximo año ¿Por qué lo digo? O sea ¿Por qué lo pregunto? Porque definitivamente Si nosotros estamos pensando En establecer Una doble vía Entre Chacao Y Chonchi Tengo entendido Que es el tramo A alrededor de 123 kilómetros De doble vía El Bypass de Castro Es una obra de inversión Que puede un poco Por así decirlo Subsidiar A la empresa Que está interesada En construir Esta doble vía Claro Cuando una empresa Interesada En construir la ruta Quiere realizar este proyecto Considera efectivamente La inversión Que ha hecho el Estado No se considera Dentro de los costos De inversión Por lo tanto La inversión Es un poco menor Y obviamente Los costos asociados También al cliente final Digamos al usuario También son menores Claro Efectivamente Dentro del proyecto Lo que estamos evaluando Es que La concesión Considera el Bypass Que no es doble vía Todavía Es una vía Bidireccional Porque la mayor cantidad De vehículos Queda en la ciudad de Castro Es un estudio Es bastante positivo El desarrollo que va a traer La ingeniería del puente La cantidad de universidades Que están interesadas En conocer este proyecto La cantidad de turistas Que van a venir a ver La construcción Y la hora Y la hora Finalmente O sea Hay una demanda Inducida Importante Por supuesto Yo creo que tenemos que Aprovechar esta hora Mirarlo Como un polo También turístico En realidad Más que una hora De cemento Y de fierro Va a ser Un polo Un atractivo Y un polo turístico Aledaño a eso Se pueden crear Muchos polos De desarrollo Económico Muchos servicios Asociados Eso hay que ir Trabajándolo En realidad Con la comunidad Yo creo que Los municipios Tienen que estar Un poco conscientes Respecto a lo que se viene Porque las inversiones Son bastante fuertes Son las inversiones Más grandes Que ha hecho El Estado de Chile En su historia La parte portuguesa Pertenece al Ministerio de Transporte Las rampas Son nuestras Dirección de Obras Portuarias Del Ministerio de Obras Públicas Ya Y en ese sentido En las islas Tenemos ¿Existe alguna Proyección Respecto de la Construcción de rampas O implementación De más caminos Por las islas? Bueno Ahora estamos trabajando En el Molo de Abrigo También Que es una Necesidad Histórica También De De la isla De Quinchado Específicamente Nachado Que también Está dentro El Plan Chiloé El director De Obras Portuarias Se juntó También con el alcalde Para evaluar También ahí El futuro diseño Y se había planteado Hacer una especie De muralla Pero que en realidad No nos gustaba mucho Así que Estamos buscando Otra solución A lo mejor De hacer una rampa Pero también Pero también Estamos trabajando En el diseño De costanera Porque Obras Portuarias No solamente Hace Las rampas También Trabaja en el diseño En la costanera De Chacao Hay una parte Que quedó muy bonita En Pargua También trabajó Aportó En el diseño También estamos trabajando En algunos diseños En el lago Yanquíhué De algunas ciudades Como Específicamente Yanquíhué Es para que La redundancia Del lago Y También tenemos Albuertos Albuertos Que también Tienen el albuerto Acá en Mogopuy Estamos haciendo La reforestación Una inversión Cercana a los mil millones De pesos También Son montos Considerables Para mitigar Los daños Ecológicos Que se han hecho Por la construcción Pero el ministerio Está bastante preocupado De mitigar Estas cosas Y de ejecutar Nuevos proyectos Nosotros estamos Hoy día Trabajando En la elaboración De las inversiones Futuras Y en ese sentido Quiero destacar Que estamos trabajando En armar Una carpeta Una cartera En realidad De proyectos De caminos básicos Como te contaba Adelante Actualmente Viaría hace Aproximadamente 50 kilómetros De caminos Asfaltados Al año Nosotros pretendemos Más que duplicar Esa cantidad Por lo tanto Tenemos un desafío Tremendo Para la provincia No solamente Para la provincia Para la región Para la región Porque nuestros amigos De Palena También están esperando En algún momento Porque allá También llegamos Con la señal De Telefónica Del Sur Llegamos a sus hogares No sé si existe Para ellos Algún anuncio Importante Que les pueda Por algún momento Sentir partícipes De esta realidad De este sueño De un nuevo Chile Sí Mira nosotros Hemos estado Ya cuatro veces En Palena La semana pasada Estuve en Chaitén Hemos estado Trabajando con la comunidad También En lo que estamos Elaborando El plan De Chalena De Palena Con los otros ministerios También estamos trabajando Con salud Con educación Estuvimos con Los alcaldes De Futelofu Con el alcalde De Palena Con el alcalde De Chaitén Viendo algunas obras Para incluirlas Dentro de De la cartera Proyecto Ya Para ellos Tenemos bastante ¿Es un plan De zona austral? Hay un plan De Palena Ya Que tiene Montos Que se solicitan A través del gobierno Regional Que lo envía El ministerio Del interior Que no son fondos Del ministerio De las públicas Pero donde nosotros Podemos incluir Algunos proyectos Ah perfecto Dentro de ellos También podemos incluir La construcción De nuevas rampas Estamos trabajando También para tratar De licitar El diseño Ya del Terminal Portero De Chaitén Estamos buscando Soluciones A la pesca menor En Chaitén También Estuvimos viendo Algunos tramos De la construcción De la ruta 7 También Con los alcaldes Que es una necesidad Que ha tenido Siempre ellos Y se viene Una inversión Bastante fuerte También ¿Ya está pavimentada Esta vía Santa Lucía Por ahí o no? Hay un Mira Desconozco los tramos Que son En la ruta 7 La tenemos dividida En varios tramos ¿Ya? Pero Tenemos ya Cartera de inversiones Para la ruta 7 ¿Ya? Ok Proyectos de tramos Son cercanos A los 13.000 MNPS Cada uno Más o menos Así que son Cifras bastante Considerables ¿Ya? En comparación Con la cartera De ministerio De obras públicas De la región Son La inversión En Chiloé Y en Palena Es considerable Nos podemos sentir Contentos Entonces De que esta situación Puede ir mejorando Poco a poco Con mayor cantidad De trabajo Para nuestra gente En ese sentido En el puente Por supuesto El puente Como les vuelvo a repetir Es un presupuesto Parte Nosotros como ministerio Vamos a seguir invirtiendo En estas obras Que la gente solicita La estamos trabajando ¿Ya? Así que en ese sentido Tienes que tener tranquilidad De que el hecho De que haya una inversión Grande No implica Que no se vayan a hacer Las otras Efectivamente Yo creo que en algún momento La comunidad Tiene que tener claro Esto El puente Si bien es cierto Son fondos Del ministerio De las públicas No impiden Que se hagan Otras inversiones No es cambiar Una cosa por otra Es decir El estado de Chile Está invirtiendo En zonas Más extremas Del país No toda la plata Se va a quedar En Santiago Como siempre Y a Victoria ¿Qué se hace? Efectivamente Son inversiones grandes Son inversiones grandes Y Deberíamos estar contentos Como estamos conversando Porque En realidad Tenemos Después de Santiago Somos la región Con mayor inversión En obras públicas Efectivamente Y tenemos Una enorme superficie De terreno Que cubrir también En ese sentido Seremi Me gustaría tocar Un tema Que a nosotros Como ciudadanos Nos está preocupando mucho Que es el tema De los peajes Que se están cobrando Desde Puerto Montt Para llegar Hasta Chiloé Tenemos adosado En la actualidad Una tarifa Bastante elevada De transbordo Que es 10.700 Por vehículo menor Mucha gente Mucha gente de Chiloé Pensará Amigos En sus casas Que este tema Solo le preocupa A quienes tienen automóviles Pero Yo creo que el tema Debería preocuparnos A todos los ciudadanos Porque en realidad El comercio Que nosotros establecemos Con el O vínculos comerciales Con el continente Necesariamente Tienen que pasar Todos por el canal De Chacao Por lo tanto Ese gravamen Para nosotros Es tremendamente importante Vital En el tema del puente ¿Se conoce Cifras Respecto Del cobro Que habrá allí O si no se cobrará Por pasar ese puente? Mira El puente Está siendo ejecutado Con fondos fiscales Por lo tanto La construcción Del puente No tiene un costo Lo que si va a tener Un costo futuro Es la explotación Del puente ¿La mantensión? La explotación Trar la explotación Durante ya Que es Principalmente La mantención Es un puente Que tiene Bastante ingeniería Que tiene sensores Tiene sensores de vibración De viento De vibración Por lo tanto Esto va a tener Una sala de mando Donde se va a controlar Las diferentes variables Que están afectando El puente Y eso obviamente Implica que hay que Tener mantención Hay que tener personal Hay que tener Se cuenta Un vehículo de emergencia En el caso De un vehículo Que haya detenido En la mitad del puente Y eso tiene un costo Claro Ahora no se ha hablado De quien va a asumir Ese costo No se puede ser El fisco Puede ser A lo mejor Un costo Asociado Al usuario Pero Obviamente Un valor ínfimo Al comparado Al reportador Ahora nosotros Nos llama la atención Resulta que De Puerto Montt al norte Tenemos tramos Concesionados Cada 100 kilómetros Aproximadamente Un peaje Y nos encontramos Y nos encontramos Que aquí Tenemos Desde la salida Norte De Puerto Montt Hasta Empalmar Con la nueva Doble vía Que está Construida Claro Hay un tramo Como de 3,5 kilómetros Allí Que cobran 700 pesos La tarifa Por pasar Un vehículo menor Y luego Más acá De Calvoco Nos están cobrando Ahora 1650 pesos En una doble vía Que lamentablemente Todavía no está terminada ¿Por qué? Porque se tomó La decisión De desviar Esa doble vía Hacia la futura Entrada O futuro acceso Del puente Sobre el canal de Chacao Y luego Nos encontramos Con el transbordo Del canal de Chacao Tenemos 10.700 pesos Que pagar Finalmente Si se nos adosa La doble vía De Chacao Hasta Xonchi Y cobrando La tarifa En el puente Yo me pregunto ¿Es justo Que nosotros Paguemos En un tramo De menos de 60 kilómetros Dos peajes Tres peajes Y en 80 kilómetros Paguemos Casi cuatro peajes O sea En ese sentido La pregunta Va a eso Si en algún momento Se piensa unificar El peaje Puerto Montt-Ancud En uno solo Puerto Montt-Ancud Bueno mira Primero Para aclarar Algunas cosas La doble vía Está terminada En su Contexto Original O sea Cuando se concesionó Esta doble vía Desde Puerto Montt-Ancud A Pargua Considerada Un trayecto Desde Puerto Montt-Ancud ¿Cierto? Hasta donde están Hoy día Los terminales portuarios En Pargua A mediados Del periodo Cuando se decidió Hacer el puente Sobre el canal De Chacao Se modificó Este contrato Y obviamente No era necesario Llegar hasta Pargua Sino que tenía Que empalmar En Chayagüe Hacia el sector Donde va a estar El futuro puente Sobre el canal De Chacao Por lo tanto Ese contrato Hasta Chayagüe Ya está finalizado Por lo tanto Se puede dar inicio Digamos Al cobro Paralelo a eso La concesión También tiene que trabajar En la mantención Del camino restante De hace Pargua Hoy día Hay obra en ejecución De mantención Y de conservación Y también tiene que ejecutar El proyecto De la doble vía Hasta el acceso al puente Eso para Contextualizar un poco El tema Y respecto al precio Bueno Eso fue Parte Digamos Del contrato Que se estableció En su En su época Pero El costo También hay que darle Un valor Respecto a los beneficios Porque Todos saben que Y todos conocen La ruta 5 Con el resto del país Y efectivamente Genera un beneficio Que son Que a lo mejor No son tan tangibles Como La cantidad de accidentes Que tenemos En la ruta Desde que tenemos Doble vía En esta concesión Hemos tenido muerte Seremi Pero hay una pregunta Que queda en el aire Es decir Si usted viene A 120 kilómetros Por hora Echado para atrás Fantástico Y se encuentra Con una Vía Bidireccional Que no está Señalizada Que tiene Una pésima Señal Porque ni siquiera Está en la línea Al medio Que permita Al conductor Cuando es enfrentado A otro vehículo No encandilarse Por lo menos Tener un elemento De guía En ese momento Yo creo que Ese es un momento Delicado Entonces De 120 kilómetros Por hora Bajamos a 70 El último Es 3 kilómetros Efectivamente Si Mira eso está En etapa De construcción Ya Pero por lo menos Vamos a ver Si vamos a verificar Si efectivamente Hay problemas De señalización Y se lo podemos pedir A la empresa Para que mejoremos Esas condiciones De visibilidad Ese es un tema Que podamos nosotros Ver a través De la inspección Fiscal De la obra Pero es un tramo Que está En mejoramiento Es un tramo Que está En ejecución De mejoramiento Por lo tanto Obviamente Vamos a pillar Maquinaria Vamos a ver Algunos colos Vamos a ver Algunos tramos Como en los diferentes Sectores de la región Donde también Estamos ejecutando Obras En todo caso Tuvo mucha voluntad A la empresa Yo creo que Le llegó algún mensaje Porque tenían solamente Una caseta de peaje Habilitada por sentido Si Bueno Ellos tienen que También estimar Cuál va a ser El movimiento vehículo Hay que empezar A acostumbrarse Cómo es la llegada Y la salida De la gente Respecto al transportado Porque obviamente Se forman grupos Que llegan todos En un par de minutos Al peaje Y después se libera Y queda mucho rato También sin ser ocupado Pero es un tema Que la consociación Tiene que solucionar Ellos tienen que brindar Una calidad de servicio Ústima Efectivamente Y en ese sentido Nosotros tenemos que Como ministerio Estar fiscalizando Que así como se está cobrando Se esté cumpliendo Con lo que Está establecido en el contrato Efectivamente Y si no hay cumplimiento De contrato El personal del ministerio Está capacitado Para presentar La rescisión Absoluta Del contrato Cuando hay falencias graves Así que en ese sentido Bueno La concesionaria Tiene que tener Una preocupación mayor Respecto al cumplimiento De los contratos Y nuestros amigos Usuarios En sus casas Tienen que tener Muy clarito Que Los reclamos Tienen que dirigirlos Al ministerio De obras públicas A la inspección fiscal Que está a cargo De controlar Este contrato Correcto Todas las obras Que nosotros ejecutamos Tienen un inspector fiscal Él es encargado De recoger Estas inquietudes Y también Dárselas a conocer La empresa Para que haga Las mejoras Correspondientes Pero no me ha contestado La pregunta Si el día de mañana Existe Posibilidad De unificar El peaje Entre Ancud Y Puerto Montt Entre Ancud Y Puerto Montt Mira lo que se puede Como no está definido El tema del peaje Sobre Si es que va a haber O no va a haber Un cobro En el puente Y un Futuro cobro También En el Tramo Chacao Chonchi A lo mejor Eso se puede unificar Pero el costo General Del trayecto Debería bajar No va a ser Superior a lo que Cuesta hoy día Considerando El trayecto completo Porque recordemos Que el puente Está hecho Con recursos fiscales Por lo tanto El costo Asociado Al proyecto No es Por la construcción Y aquí Donde nos Nace La otra pregunta ¿Es constitucional Establecer Un cobro En el peaje Siendo O sea En el Perdón En el puente Si yo No voy A Castro ¿Por qué Tengo que pagarle El tramo A Castro? Es que todavía No está establecido Dónde va a haber Un peaje Si va a haber O no Si el costo Lo asumió El Estado Si lo asumió Un privado Si se va a licitar La mantención La mantención Del puente Si lo va a hacer Vialidad Entonces yo creo Que todavía Tenemos 6 años Que es el periodo De construcción Donde tenemos Que trabajar Principalmente En las medidas De mitigación Para la comunidad Y tenemos Que Cuando ya se vaya Acercando Ver Cuando tengamos El librito Que dice Estos son los Detalles De la mantención Se pueden estimar Los costos Futuros Hoy día no sabemos Cuáles son los costos Porque no sabemos Qué va a implicar La mantención Del puente Es un puente Que está diseñado Para 100 años Y tenemos que mantenerlo ¿Sabe qué? ¿Por qué hago Todo este tipo De preguntas? Porque el Estado Tiene una responsabilidad Y esa responsabilidad Está establecida En un convenio O un tratado De continuidad A la ruta 5 Firmado en Buenos Aires El año 1936 Ratificado por nuestro Congreso El año 1938 En que el Estado De Chile Se comprometía A darle continuidad Al canal de Chacao Para eso Después El diputado Por Chiloé Félix Garay El año 1972 Logró aprobar Un decreto Un decreto De un solo articulado En que autorizaba Al país A tomar Los empréstitos Necesarios Para construir Un puente En el canal De Chacao En ese tiempo El año 1972 Esta fue la idea Que tomó Frey El año 2002 Que hizo la opción A usted hace un rato Rápido Entonces Considerando Ese tratado De ese año Y ese compromiso Del Estado Este tramo Se le entregó A manos privadas Siendo que Tras Marchilay El mismo año Fue privatizado Por el presidente Frey Entonces A nosotros Se nos dejó Con un grave problema Allí Entregado A los privados Y eso es lo que Provoca en este momento Que muchos años Ya llevamos Cancelando Una tarifa Muy alta Por transporte En el canal Siendo que Las opciones técnicas Están establecidas Y el Estado Tiene una responsabilidad Por eso En ese sentido Tal vez No para ahora Sino que para futuro Sea considerada Esta posibilidad De poder unificar El peaje En el sector Porque a nosotros Lo que nos interesa A la gente De Chiloé Es que la tarifa En el canal Baje Por supuesto Que la tarifa Entre Portomón Si bien es cierto Hay un nivel Estándar de seguridad Distinto Pero también Es bueno Que en el tiempo A los Chilotes Se nos vaya considerando Un poco más Por la mano de Dios Porque definitivamente Nosotros tenemos El peaje Más caro del país No es el más caro Del país Pero Se nota Bueno Si puede ser Que el monto Respecto a los kilómetros Sea un poco más alto Pero no es el más caro Del país Y este contrato También tiene subvención Del Estado Hay algunos contratos Que no tienen subvención Que se pagan solamente Con el flujo vehicular Aquí el Estado También está gastando Sí El 50% Está invirtiendo En subvencionar En la construcción De la W10 Pero la solución Al tema de nuestro portador Es el puente El puente Se está haciendo Con recursos fiscales Es una inversión histórica Paralelo a eso Tenemos la inversión La segunda Más grande Del país Como región En el Ministerio De Obras Públicas Y está enfocada Principalmente En Chiloé Y Palena Por lo tanto A lo mejor Históricamente La gente Puede pensar Que está Un poco Rezacada Pero hoy día Se están enfocando Los recursos En todo caso Una situación Serena Que nosotros Agradecemos Profundamente Porque definitivamente Mucho tiempo Estuvimos abandonados De la mano Del nivel central Estuvimos mucho tiempo Abandonados Y todas las regiones Extremas del país Han estado Mucho tiempo Abandonadas Y yo creo que Ahora se está haciendo Un nivel de inversión Importante Para darle conectividad Al país Correcto Nosotros estamos trabajando Como te decía Anante Con los alcaldes Estamos viendo Cuáles son las necesidades Y estamos proyectando Nuevas inversiones Estamos Preparando Estas carteras De proyectos De caminos básicos Que tienen harto impacto Es un tema Bastante importante Y hay que darle Hay que potenciar Lo que estamos haciendo Y lo que queremos hacer En estos cuatro años Estamos retomando rutas Que tienen Un alto valor cultural Como son La que Comunican Los sectores De las iglesias Dentro de Chiloé Las rutas costeras Y en ese sentido Nosotros estamos Volviendo a levantar Esos proyectos Que estuvieron Años Ahí En espera Que no tienen A lo mejor Si nosotros Lo evaluáramos Bajo La metodología Que se realizan Todos los proyectos No tendrían La renta de agridad social Pero ha sido Un compromiso Nuestro Volver a retomar Esto Los amigos De Chacao No me van a perdurar Nunca Si no le pregunto Por la solución Que se va a dar En el tema Del camino Y la alcantarilla Que se pretendía Colocar allí En Puerto Elvira Si mira Ahí Bueno yo me enteré De este tema Ahora Ahora último Cuando vi unas fotos Ahí De esta solución Que se había planteado Ellos nos manifestaron Que Por este lugar Transitaban Algunos buses De turismo Y camiones Camiones Y evidentemente Y evidentemente La solución Que se estaba entregando No sirve Ya Tuvimos con Tuve el director De vialidad Acá Conversando con la gente Y se detuvo Esa obra Para evaluar Cuál va a ser Un mejoramiento Que vamos a hacer Ahí Y tenemos que Volver a hacer El diseño Para satisfacer Las necesidades De la comunidad Se habla de un puente Eso lo tenemos que verlo Porque hoy día Lo que se está construyendo Es Una vía Hacia el acceso Del puente Canal de Checado Es una inversión Cercana a los 5 mil millones de pesos También con recursos fiscales Que es el acceso Sur Claro Que tiene un 55% avance Aproximadamente Y que va a permitir Acceder obviamente Al lugar donde Se van a emplazar La construcción De donde va a estar La instalación de faena Ya Como era una vía Evidentemente Y pensamos que En el futuro Haber una doble vía No podemos empezar A plantear soluciones Aéreas Porque después Tenemos que destruir Todo lo que construimos Pero efectivamente Se está trabajando En el diseño Y de mejorar Y ensanchar Ese diseño Esa ejecución De obra Y ya lo estamos Trabajando A través De la inspectora fiscal De este proyecto Aquí a nivel turístico También tenemos Bueno Una serie de caminos También que son Tremendamente importantes Entre ellos Pulelo, Manao La comuna de Ancud Para conectar Hasta el sector De Manao Por ahí Para empalmar Con la ruta Costera No sé si está Considerado Chacado, Manao, Olinado Exacto Sí Hemos tenido Harto requerimiento Respecto a esa construcción De obra Era uno de los proyectos De Plan Chiroé Y nosotros ya estamos Trabajando allá Para iniciar Las desprevisiones Del sector Por lo tanto Pretendemos Empezar ya A faltar En un Plazo Medianamente corto Bueno En obras públicas Los plazos Son largos De que nace una idea Que ejecutamos Proyectos Pueden pasar Ocho años O más Y eso queda evidente Dentro de los proyectos Del Plan Chiroé Pero si ya estamos Trabajando En las desprevisiones Y para que tengamos El terreno Lo vamos a Alicitar ya A su ejecución Nos quedaron Un montón de proyectos A lo mejor Para informar Ceremi Tiene todas las pantallas De décima televisión Para usted Informar Lo que estime Pertinente A la comunidad De la región Respecto De proyectos Que atañen Al Ministerio De las Públicas Sí Mira bien En general Nosotros Como Ministerio Tenemos un Presupuesto Bastante amplio Cerca de los 170.000 pesos Que vamos a gastar Este año En la región Y tenemos Un arrastre También bastante importante El arrastre Es la plata Que estamos ejecutando El proyecto Obviamente Como no terminan Dentro del año Se va arrastrando Un gasto Para el año siguiente Cerca del 93% Por lo tanto También tenemos Un presupuesto Bastante acotado Para ejecutar Nuevas obras Pero sí Estamos Terminando Proyectos Enmáticos Como son La conexión De la ruta 5 A la ruta 7 En Puerto Mont Que considera También un Vía ducto Sobre el sector Ahí Bahía Volcanes Para futuro Tenemos la impresión De la doble Vía También De la costanera A Puerto Mont Hacia A Peyuco En Chiloé La inversión En Chiloé Es fuerte Nos implica Un gasto Bastante importante Para leer Eso Estamos trabajando En la carpeta En nuevos proyectos Estamos retomando También Algunos tramos De la ruta 7 Estamos trabajando En Palena En las zonas Extremas Para buscar También soluciones Donde Hay gente Que todavía No tiene Un puente O una pasarela Cómo cruzar Entonces Claro Vemos también Mega obras Pero también Tenemos lugares En donde todavía No llegamos No podemos llegar Y esa es una preocupación Que hemos manifestado Y hemos conversado Con el Ministro De Obras Públicas Principalmente También por los caminos Que no están enrolados Por Vialidad Donde no llega nadie Donde no se hace mantención Y pretendemos También levantar Un conjunto De tramos De una buena cantidad De kilómetros Para que podamos Nosotros En un futuro Trabajarlos A través de la administración Directa Y podamos mantener Los caminos Como corresponden En realidad Tenemos Mucha inversión Son proyectos Son entrar en detalle Sería bastante extenso Porque son cerca De 220 240 proyectos Que estamos Ejecutando Pero lo importante Sí es Considerar Que estamos Invirtiendo Fuertemente Acá En la provincia Y como te decía Antes En la región Ok Bien José Remy Ha llegado al final Nuestro programa Nosotros le agradecemos Realmente la presencia Y la información Que nos entrega Porque A nosotros Nos deja más tranquilo El hecho De que Existe una preocupación Permanente De parte del Ministerio De Obras Públicas En llevar adelante Las inquietudes De la comunidad Así que Obviamente Tremendamente agradecidos De su presencia Acá Y a ustedes Amigos En sus hogares Le dejamos La despedida De Serenio De Obras Públicas Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Muy contento De estar acá En Chiloé Y Bueno Yo les pido Que tenemos Que entender Que las grandes Obras Y los grandes Proyectos Provocan Algunos problemas En la comunidad Siempre se van a ver Van a ver Personas que se van a ver Afectadas Pero nosotros Como Ministerio De Obras Públicas Estamos preocupados Y tenemos Toda la voluntad De trabajar En estas medidas De mitigación Y buscar una solución En conjunto Con la comunidad Y hacerlo Parte de estos Grandes proyectos Yo creo que El proyecto más emblemático Como es el puente Sobre el canal De Chacao Tenemos que tomarlo Nosotros Como nuestro Tenemos que sentirnos Orgullosos De tener uno De los puentes Con los vanos Más extensos Del mundo Y sacarle El provecho Hay que sacarle el jugo Porque va a traer Bastante desarrollo Va a traer Bastante oportunidad Va a haber mejoras De seguridad El día de mañana Van a venir Muchos más profesionales Porque van a estar Ya no van a estar A tres horas De viaje De Puerto Montt Van a estar A una hora cuarenta Con una doble día Entonces eso En sí Trae un desarrollo Como consecuencia Por lo tanto Yo estoy muy agradecido De estar acá Muy agradecido De la invitación Y por supuesto A participar Cuando ustedes gusten Para ir informándonos Respecto a los proyectos Que estamos realizando Perfecto Muchas gracias Señor Ceremi Muchas gracias Francisco Y a ustedes amigos En sus casas Les agradecemos La atención dispensada De nuestro programa Diálogo regional La próxima semana Tenemos también invitados Participará junto a nosotros Monseñor Juan María Aburto Junto con un representante De la Logia Amazónica Y hablaremos Aspectos Morales y sociales De la sociedad Así que es un tema Interesante Para compartir con ustedes A estas horas En sus hogares Muchas gracias Muchas gracias Por la atención dispensada Tengan ustedes Muy buenas noches Monseñor Juan María Aburto Monseñor Juan María Aburto Monseñor Juan María Aburto Monseñorervices